Familia del Dicho, soy Luisa Muriel. Querida familia dichosa, como siempre es un verdadero gusto presentarles a grandes sesiones de telenovelas, de la actuación, y es por eso que hoy me encuentro con Luisa Muriel. Bienvenida, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias. ¿Ya lista para grabar el Dicho? Sí, me encanta, me encanta, me encanta. Qué padre, porque además los actores aquí llegan a no estresarse, sino a estar jugando, digo, obviamente cuando uno hace su trabajo, uno siente que juega, uno siente que se divierte, eso es lo importante. Sí, yo ayer hice el resumen del día, cuando llegué a mi casa, me acosté en mi cama, cansada, muy cansada, dije, qué sé cuánto me reí, de verdad, yo creo que me cansé de tanto reírme, es un grupo, es una producción divina. M, Muriel. Venga, listo, empieza, corre tiempo. Ramírez. López. Torres. Núñez. Pérez. Quintero. Cerdán. Se quiere, me reí muchísimo, y eso es muy sabroso, llegar en la noche a tu casa y decir, trabajé, hice muy bien una abuela encantadora, con un nieto divino, porque ese niño que ángel tiene, y cómo me reí, o sea, cuando trabajas así de a gusto, las cosas tienen que salir bien, tienen que salir bien. Totalmente, además, la risoterapia no puede ser mucho mejor para antes de dormir y tener un sueño profundo, profundo, profundo. Claro, y no me echaría a levantar y estaba profunda, 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 obvio, sí, claro. Venga de ahí, pues fíjese que en este momento estamos hablando de las mamás. Las mamás, lo maravillosa que son desde que nos tienen en su vientre. Vamos a recordar un poquito el pasado, desde la infancia, a ver si hay algún recuerdo de algún bailable o algún evento, festival, manualidad, que hizo con su mamá. Con mi mamá, no, 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 mi mamá era una princesa, ella se sentaba y nos aplaudía al Miami. Velásquez. Ay, 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 ay. Ay, Fernández. Aburto. Juárez. Eh, centeno. Manualidades, nunca la vi tejer ni a mi abuela. Ellas eran, oh. Nunca, ¿eh? Hice, hice, con mi abuela sí se hacía un postre de zapote negro con jugo de naranja y chorrito de, ¿qué le ponía? Jerez, creo. Ay, qué rico. Ay, sí, se me han, se me hizo agua la boca y así ya babeando el micro, babeando el micro, ya, y este, pero no, por ejemplo, Alma y yo sí, bailábamos, tomamos clases de ballet, de español, la casañuela y todo, y ellas se sentaban y nos aplaudían, ellas eran muy nice. Y ustedes eran las mejores bailarinas. Sí. Pero para la mamá siempre el hijo va a ser el mejor. No, sí, claro, no, y a Alma se le quedaba la manía, Alma nos sentaba todos en la biblioteca y nos bailaba y toda la familia tenía que aplaudirle, ¿no? La Muriel sí era muy tremenda. Las Muriel son tremendas, pero talentosas. Oh, sí. Eh, Baez. Del Sordo. Eso. Eh, Elizondo. González. Ay, eh. En sus marcas. Listo. Y. Se le fue. Gané. Ganaste. Suelo hacerlo. De los dichos en las buenas y las malas, siempre te acompaño.